Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento del centro carcelario en contra de Joan Sebastián Robles Velázquez, alias Víctor, presunto cabecilla financiero de la subestrutura Capitán Parmenio del ELL. Durante la investigación se pudo establecer que Robles Velázquez había extorsionado durante el último año a empresas contratistas de Ecometrol con sede de Barracabermeja Santander y Yondó, Antioquia, exigiéndoles pagos entre 300 y 1.000 millones de pesos. Tras ser capturado por la Policía Nacional, la Fiscalía le imputó cargos a alias Víctor, los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado con fin de extorsión y terrorismo y extorsión agravada en concurso homogéneo y sucesivo. La Fiscalía continuó hablando con resultados.